buen día hoy vamos a aprender a utilizar un led rgb con la plataforma de desarrollo arduino primero vamos a hablar sobre algunos conceptos necesarios y después vamos a programar el arduino para que nos genere colores aleatorios con un led rgb un led rgb es un dispositivo capaz de emitir los tres colores básicos primarios que son el rojo verde y azul combinando estos tres colores podemos obtener una buena cantidad de colores secundarios en el mercado existen dos tipos de led rgb ánodo común y cátodo común estos presentan algunas diferencias importantes las cuales vamos a explicar a continuación esta configuración es la del cátodo común la cual cada uno de estos pines que serían nuestros ánados irían conectados a los puertos pwm del arduino con estos puertos pwm pues controlaríamos con qué intensidad queremos que se encienda cada color y la corriente por lo tanto llevaría esta dirección e iría a nuestro cátodo común que esto iría conectado a la tierra de nuestro arduino un led rgb de ánodo común presenta esta configuración igualmente nuestros pines van conectados rojo verde y azul van conectados a las al puerto pwm del arduino pero nuestro pin común que sería el ánodo iría conectado a la alimentación del arduino este caso de 5 voltios para poder diferenciar un led rgb ánodo común a un cátodo común hay que tener en cuenta que este tipo de leds contienen cuatro pines de los cuatro pines va a haber uno que es más largo el cual nos va a servir como referencia para identificar si es ánodo común o cátodo común para hacer esta comprobación voy a necesitar un multímetro el cual de estar en modo continuidad que poner tiene este símbolo y voy a tener en cuenta que en este caso este es mi pin más largo en el año ya lo tengo identificado por el anodo común entonces éste va a ser el anodo común el cual va a colocar el positivo y vamos a ver que este es el pin funciona si lo colocó al contrario obviamente no me va a funcionar entonces esta prueba es para poderlo identificar en el caso del cátodo común el cátodo común funciona el pin más largo con el negativo entonces voy a colocar ya tengo identificado mi pin más largo y vemos que si me funciona a colocar al revés vamos a ver que no funciona el montaje vamos a necesitar tres resistencias de 220 ohmios un led rgb ya sea cátodo o anodo común y una plataforma de desarrollo arduino entonces el montaje es bastante sencillo sencillamente como les indica anteriormente necesito ubicar el puerto como el necesito ubicar el cátodo o el anodo común que en este caso sería este lo conecto y ya teniendo referenciado el puerto conectamos tomo la resistencia de 220 ohmios los conecto al color rojo verde y azul recuerden que cada pin me controla un color y tengo el cátodo común entonces el color rojo va en el pin 3 recuerden que lo estamos montando con un pw m lo estamos montando en el puerto de pw m el 5 vamos a ver del mismo color el cable rojo el puerto 5 va conectado al pin verde y el color azul el puerto 6 el pw m los conectamos al pin azul como no hace el color del cable azul vamos un poco para acá bueno y aquí en esta parte es muy importante tener en cuenta si tu si su led rgb es cátodo común entonces si es cátodo común este pin va conectado a tierra al puerto negativo del arduino si caso contrario su led rgb es ánodo común este ánodo este pin va conectado al pin de 5 voltios entonces recuerden si su led rgb es cátodo común el cátodo común va conectado a tierra si es ánodo común el ánodo común va conectado a 5 voltios al pin de 5 voltios de nuestra plataforma arduino entonces tener en cuenta que tipo de led rgb tiene para poder realizar el montaje lo único que cambia es según donde va conectado el pin en tierra o en o en el puerto de 5 voltios vamos a realizar la programación de nuestro arduino para hacer funcional el led rgb entonces inicialmente voy a declarar puertos pin voy a declarar una variable pin rojo para asignar el puerto 3 recuerden que estoy asignando ustedes pueden asignar cualquier puerto ustedes pueden hacer la asignación de cualquier puerto pero teniendo en cuenta que sea pwm pin verde 5 y pin azul 6 entonces pin rojo al puerto 3 pin verde al puerto 5 y pin azul al puerto 6 y voy a aclarar unas variables que ya vamos a ver lo que nos van a servir más adelante y con esta es donde voy a guardar voy a almacenar los valores de cada puerto para generarlos en el led rgb listo como son puertos análogos no es necesario declararlos como salida y aquí quiero explicarles algo antes de hacer nuestro programa de generar colores aleatorios con la función ananogwrite vamos a sacar un valor de pwm por pin rojo el pin rojo por el momento lo voy a aclarar de cero pero ya retomaremos esta variable con volvemos id con la función anorobwrite id con pin verde voy a colocar cero mientras tanto ya les explicaré para qué para qué y vamos a colocar pin azul que colocaré cero mientras tanto y lo subimos en este caso estoy utilizando un led rgb de cátodo común por entonces si yo coloco valores de cero no me va a generar ningún valor eso por el momento es obvio pero ya veremos que por qué no es tan obvio cuando estamos utilizando un led rgb de anodo común entonces acá voy a poner un valor para que se nos encienda el led rojo vamos a poner un valor de 255 puede ser un valor de 0.55 pero vamos a colocar el máximo y lo subimos para encender el pin rojo si quiero encender el pin verde coloco acá 0 encender el color verde porque en sí es un solo led esperamos a que cargue y nos encendió el color verde o si queremos el color azul cargamos solo el color azul es un led bastante práctico porque nos permite tener varios colores muchos colores gracias a la combinación de estos tres colores básicos primarios que son el rojo verde azul entonces básicamente ahí tenemos eso pero esto no sucede igual cuando tenemos un led rgb de anodo común tomo mi led rgb desconecto mi adena tomo mi led rgb lo cambio por el anodo común por el led rgb de anodo común y hago la conexión al puerto de 5 voces ¿qué pasa? cuando yo coloco el pin de anodo común en 0 se me va a iluminar el rojo ¿por qué? porque me está generando una diferencia en PWM o el pin verde según si yo quiero lo puedo encender pero en esta ocasión lo estoy encendiendo lo estoy encendiendo con el pin 0 con valor de PWM 0 pero estoy generando una diferencia en el PWM ya que está conectado a 5 voltios puede ser un poco confuso pero pero yo sé que con la practicancia se entiende mejor el concepto y el pin azul poniendo un valor de PWM de 0 me va a generar una diferencia de tensión y me va a encender el pin azul entonces espero que hayan entendido este concepto ya que es supremamente importante ya que si ustedes van a trabajar con un led rgb de ánodo común van a tener que tener en cuenta esto al momento de generar valores de PWM ya que entre menor sea el valor que ustedes coloquen en la salida del analog write mayor será el PWM en caso contrario el cátodo común el cátodo común es poco más efectivo ya que los valores entre más altos sean los valores de PWM que coloquemos pues así mismo se verá reflejado en la emisión del led rgb entonces voy a continuar trabajando con el ánodo común y aquí voy a colocar los pines voy a colocar las variables que hacen arriba ya que estas me van a a guardar los valores de la función random espero que la conozcan igual es muy sencilla que voy a trabajar sencillamente ustedes colocan un valor mínimo que en este caso va a ser 0 a 255 entonces esta función me va a generar valores aleatorios de 0 a 255 para el color rojo para el color verde es lo mismo voy a colocar a colocar colores valores de 3 0 y 255 para que me genere también dos valores de 0 a 55 en el color verde y y la misma función 0 a 255 para el color azul vamos a colocar un delay puede ser 300 milisegundos para que podamos ver los colores entonces cargamos el programa esperamos a que compile lo cargue y ahí ya vemos que nos está generando diferentes colores bueno aquí está el LED RGB emitiendo colores aleatorios le coloque una botella de plástico envuelta en un papel una hoja de papel ya que así nos permite con claridad los colores que está generando ¿no?